Vamos a revisar unas noticias del mundo, unas imágenes que muestran la emotiva liberación de chimpancés 30 años cautivos en un laboratorio. Después de pasar más de 30 años enjaulados y sometidos a pruebas de laboratorio que incluyeron inyecciones de hepatitis y sida, 38 chimpancés fueron liberados en un refugio de animales en Austria. Los animales que por primera vez vieron la luz del sol desde que eran crías, pertenecían a una poderosa compañía farmacéutica que las utilizaba para experimentos, informó un diario italiano, Corriere della Sera. Se abrazaron, se rieron, imagina, estaban en prisión todo este tiempo y de repente se abre la puerta, comentó Michael Houser, fundador del parque localizado a pocos kilómetros de la ciudad de Salzburgo. El nuevo hogar de estos primates costó 3 millones de euros y abarca una superficie de 2.500 metros cuadrados al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!